Se presentó en la Universidad Latina de América el Índice de Desempeño Educativo Incluyente, IDEI, realizado por cuarto año consecutivo por la Asociación Mexicanos I. Durante esta presentación se realizó un análisis de los resultados que se obtuvieron en la pasada investigación, donde se señaló a Michoacán como uno de los primeros estados del país con un alto rezago educativo. Es importante mencionar que este índice es un ranking del desempeño educativo que compara el esfuerzo que hace cada entidad federativa para incluir a todos sus niños, niñas y jóvenes en las oportunidades de aprendizaje. ...problemática social en lugar de convertirse en el lugar en donde transformamos la realidad para mejorarla. Esto es muy delicado. Esto nos da un promedio de escolaridad nacional de 8.6 años. Eso quiere decir tercero de secundaria, segundo o tercero de secundaria. No nada más es pobre en cantidad y calidad, esencialmente está volcado hacia una memorización que no le sirve a un niño en el siglo XXI demasiado. ¿Qué es lo que está pasando para que no se dé en forma regular la formación continua de los docentes en Michoacán? ¿Qué es lo que está pasando para que los niños michoacanos no cuenten con el mínimo derecho que es tener un diagnóstico confiable, nacional, no un parámetro inventado, que no aguanta un examen riguroso y que aparte aislaría a los michoacanos del resto de los mexicanos? ¿Por qué no tenemos datos confiables de enlaces? Porque sencillamente no se permite hacerlo. Y eso lo vemos como una grave falla de rectoría del Estado en educación. ¿Cómo lo vamos a realizar? Solamente participando. Tenemos que pedir al encargado del orden, al jefe de manzana, a nuestro diputado local, a nuestro regidor, a nuestro presidente municipal, a nuestro maestro, a todo el mundo. Tenemos que decirle que queremos una mejor educación.